Ni con los pibes, ni con el cacique Medina, ni con Elías Cabrera, ni con Bou, ni con Prato en el banco, ni con Hanson, ni con uno más que Boca, ni Boca con uno menos, Vélez le pudo ganar a Boca y este Vélez pudo levantar en estos dos partidos que eran el ultimátum del cacique Medina. Yo acá no vengo a pedir renuncias, sinceramente estoy grabando apenas termina el partido, encima me encuentran en una situación muy complicada, pero igual quería hablar de este Vélez-Boca. Sinceramente las cosas no salieron para el cacique Medina y es por eso que yo pienso que hay que romper el vínculo y la relación de Vélez con el cacique porque yo siento que ya está, ya está me parece. Ya está, va a cansar, va a agotar esta situación que Vélez ni con uno más en cancha, ni teniendo a la gente, ni teniendo a la Fortinental nueva, ni teniendo a un estadio explotado, un José Malfitani explotado, pudo ganarle a Boca. Ni tampoco pudo ganarle Atlético Tucumán, que eso también es importante. Se le escaparon los puntos en Tucumán y se le escaparon los puntos en Liniers porque sinceramente el partido estaba para ganarlo y Vélez necesitaba ganarlo. Ese es el problema, que Vélez necesitaba ganar y no lo consigue. Mejoró muchísimo y te das cuenta que Elías Cabrera, Santi Castro, Abiel Osorio tienen que jugar en Vélez. Quizás Prato tenga que estar en el banco, quizás Bo tenga que estar en el banco, pero hay jugadores que tienen que jugar. Ahora, sinceramente es muy complicado cuando entran a jugar esos pibes, entran a jugar los buenos, entran a jugar los que tendrían que haber empezado el torneo y tampoco se consiguen los resultados. Entonces Vélez ya carga con una mochila de no ganar como visitante, de hacer un pésimo torneo el torneo pasado, de arrancar flojo, de perder partidos que tenía ganado como el que tenía contra Atlético Tucumán, que más allá del empate se toma como una derrota y perder este, porque con Boca vos podés perder, pero la situación, el contexto no favorece para nada. No favorece para nada porque el cacique Medina se está jugando su laburo, el cacique Medina se está jugando sus últimas cartas en Vélez y quizás esta sea la última. No estoy prestando atención a la conferencia de prensa, pero vamos a estar hablando en este canal sobre si el cacique Medina sigue, por qué sigue, por qué se iría, porque me parece que hay razones para que se vaya, pero yo siento que además de la situación y todo lo que se va a hablar en redes sociales de que Vélez pierde un partido increíble, que Vélez pierde un partido que es inexplicable que lo pierda, me parece que ya estás con el cacique Medina si no te salió patear el tablero y conseguir resultados, porque se mejoró muchísimo de lo futbolístico, pero no se consiguieron los resultados y el fútbol al final de todo también es resultado. Necesitas ganar, necesitas ganarle a equipos como Independiente, necesitas ganarle a Boca por ahí para levantar la moral, porque yo no tengo dudas de que si hoy Vélez ganaba quizás el equipo levantaba muchísimo más y podíamos ver otra cosa y otra cara con el cacique Medina. Yo siento eso, yo siento eso y me puedo equivocar obviamente y también me da lástima, me da pena que el cacique Medina no le encontró la vuelta a este Vélez y que tampoco tuvo suerte, porque también hay que decirlo, el partido que pierde hoy es, le patearon dos veces al arco, Burián un arquero que no te salvó en este partido, que no te salvó en este encuentro, que se viene de equivocar feo contra el Atlético de Tucumán y quizás sea el momento del Chila Gómez, ¿por qué no pensar en el Chila Gómez para los siguientes partidos? Se viene Talleres, que está puntero, el cacique Medina puede resistir en el cargo, puede seguir siendo el DT de Vélez con esta situación, porque ya pateó el tablero, ya le hizo caso a Twitter, ya le hizo caso a todos los que estaban criticando a los equipos del cacique Medina, ya puso el equipo que quería la gente, pero ni con eso consiguió resultados, porque los pibes jugaron bien, Elías Cabrera tiene que jugar, Diego Godín tiene que seguir jugando, tiene que ser titular en Vélez, me parece que es un defensor que no le pesa el fútbol argentino, me hablan de la velocidad, sí, es lento Godín, es lento, pero tiene timing, tiene tiempo, tiene experiencia y con eso saca a pasear a muchos. Y me parece que Vélez no jugó mal estos dos últimos partidos y que el contexto sería muy diferente si Vélez hubiera hecho un diferente torneo pasado, si Vélez tiene un poco más de paz con el cacique Medina, me parece que no hay paz por los resultados y está bien, y está bien porque está bien que se critique el laburo del cacique Medina y algunas cuestiones que no se entienden, que no se entienden por qué Vélez no consiguió resultados, por qué Vélez hace un año no gana como visitante, por qué no se dan las cosas en el Fortín, por qué como local todavía no le agarra la mano a ganarle a los equipos grandes, porque el cacique Medina sigue sin ganarle a los cinco grandes del fútbol argentino, ni como local ni como visitante, dentro de la liga profesional, dentro de la liga profesional, porque le ganó a River como local en Copa Libertadores y le ganó a Talleres dos veces, pero también fue por Copa Libertadores, además Talleres no sé ni por qué lo menciono, porque no entra en los cinco grandes, pero sinceramente ya son varios los partidos donde Vélez tenía que dar un golpe de carácter, un golpe de efecto y no consiguió el resultado. Lamentablemente nos encontramos en esta situación. ¿Se puede perder con Boca? Sí. Ahora, pasó todo lo raro, estaban llenando todos los números, vos decías Boca con uno menos, tic. Penal a favor, tic. Y quedaban 15 minutos. Y en esos 15 minutos, además de no ganarlo, lo perdés. Eso es lo inexplicable. De última, si tenés uno más en cancha, no lo pierdas. Estás de local. La gente te está apoyando. ¿Te parece perder el partido así? Un centro al primer palo. Vélez, más allá de la solidez defensiva que habló el cacique Medina, que hace rato que yo critico esa solidez defensiva porque me parece que no es tal, no es tal porque a Vélez le llegan poco y le convierten, pero el cacique Medina dice que a Vélez le llegan poco. Sí, pero ya van tres goles de pelota parada en el campeonato. Tres goles de que si a Vélez le tiran un centro, parece que Burián no te salva, parece que los defensores están dormidos. Y el área chica es tierra de nadie en Vélez. El área chica es tierra de nadie, puede pasar cualquiera. Entro yo, me paro más o menos en el área chica y le puedo hacer un gol a la defensa de Vélez. Y bueno, eso es laburo, eso es trabajo y no se vio con el cacique Medina. Las jugadas preparadas a veces salen, a veces no, pero sinceramente creo que es el momento de cortar el vínculo con el cacique Medina. Y lo digo con bronca porque me parece que era un técnico para Vélez, me parece que era un técnico que podía dar mucho y creo yo que la situación agota. Me parece que ya está, no hay que forzar más nada. Se llevó hasta acá, le diste el partido con Boca, no salieron las cosas, se dio un golpe de efecto demostrándote que hay jugadores, hay jugadores para sacar adelante la cuestión, quizás el tema sea cambiar un poco el banco de suplentes, cambiar un poco las energías y buscar un efecto anímico. Porque no tengo ninguna duda de que lo de Vélez, además de ser futbolístico, también es anímico. Nos vemos, comentenme acá si bancan o no, que siga el cacique Medina, qué piensan que va a suceder en Vélez y obviamente sus comentarios y sus opiniones acerca del partido. Perdón por este set tan casero y esta forma de grabar, no es lo que me gusta, pero la verdad es que tenemos algunas novedades que se van a estar enterando en el canal, lo positivo se va a estar dando las siguientes semanas. Nos vemos, este fue un nuevo video sobre Vélez Arfil para hablar de esta pésima derrota, inentendible en un punto, nos vemos, chau chau.